Estamos trabajando con una nueva encuesta que la iniciamos de forma personal para el Día del Inquilino, el 6 de octubre. Y la idea es seguir recopilando un poco más de datos y números de la problemática de los alquileres de Naucán. En esta nueva encuesta lo que buscamos es ver la cantidad de años que lleva alquilando la persona, de qué forma o qué expectativa tiene en años de obtener su casa y por medio de ya sea cooperativa, planes de vivienda, procrear. Esos son varios de los ítems de esta nueva encuesta. En la primera encuesta tuvimos datos como gente que destina entre un 50 y un 75% de su sueldo al alquiler, un valor promedio en un dormitorio de 6.000 pesos, de dos dormitorios en 8.000. Y problemas a la hora de alquilar, la mayoría son problemas edilicios, problemas a la renovación, aumentos que van del 30 al 300%. Esos eran los puntos más fuertes de la primera encuesta. La mayor preocupación está en la especulación y en los contratos a la hora de la renovación. Esta es la mayor preocupación de la gente que se acerca acá a la sede, cláusulas que van abusivas en los contratos, renovaciones que la gente no puede afrontar y que lamentablemente no hay ninguna legislación que regule esto. La persona que por ahí ahora pagaba 4.000 y le aumentan a 12.000, no hay ninguna legislación que diga que no se puede hacer. Entonces estos aumentos son para echar a la gente a la calle, literalmente. Nosotros tenemos un convenio, un estudio en el cual buscamos a la gente a darle esta herramienta que es la ley, la legislación que hay en la materia. Tenemos una ley nacional, tenemos el código civil, leyes provinciales que están en esta temática y que la gente tiene que conocer a la hora de poder renovar o negociar, saber qué tiene a su favor y en qué se puede apoyar. La asociación tiene su sede en la Diagonal España 169, estamos lunes, miércoles y viernes de 9 a 12, los sábados de 15 a 18 y si no en la página de Facebook Unión de Inquilinos Neuquines. ¡Gracias!